La noche del miércoles, un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego frente a la central de autobuses de la empresa Parikuni, ubicada en la zona centro de la ciudad de Apatzingán, con lo que suman tres homicidios en menos de 24 horas en esta demarcación. El reciente crimen tuvo lugar sobre la calle Cayetano Andrade, en la esquina con 16 de septiembre, donde el agraviado fue interceptado por delincuentes que sin mediar palabra le dispararon y enseguida emprendieron la huida. A lugar arribaron elementos de la policía municipal, mismos que hallaron ya sin signos vitales al ciudadano, de quien hasta el momento se ignora su identidad. Se trata de un masculino que vestía pantalón de mezclilla, playera negra y camisa de cuadros rojos y negros. Una vez confirmado el deceso, los uniformados acordonaron el perímetro de acuerdo al protocolo de la cadena de custodia, para que más tarde los expertos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias de ley, así como el levantamiento del cuerpo. Con este caso suman tres asesinatos en Apatzingán durante las últimas 24 horas, toda vez que durante la mañana fue localizado un ejecutado debajo del puente de San Antonio de la Labor y otro sujeto furtimado en las calles de la colonia José María Morelos. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.